Música Cordial saludo, mi nombre es Camelón Dres Balcaza En esta ocasión estamos en el laboratorio de electrónica de la institución universitaria Pascual Grau El día de hoy veremos la práctica del uso del transistor como conmutador electrónico Para nuestra práctica de transistor como conmutador necesitaremos lo siguiente Una fuente que nos suministre los 5 voltios necesarios para alimentar nuestro circuito Necesitaremos unos cables de conexión rápida, una protoboard y un multímetro para realizar nuestras mediciones Como componentes electrónicos necesitamos un relevo de 5 voltios, un transistor NPN de referencia 2N2222 Necesitamos un pulsador para nuestra activación, resistencias varias Un diodo LED como indicador y por último un diodo de silicio para proteger nuestro circuito En nuestra práctica de transistores vamos a proceder a realizar las mediciones que nuestra guía nos da En este caso realizaremos mediciones de activación, el voltaje de la base y el voltaje del colector Como primera medida realizaremos la medición sin estar activado el transistor Entonces procedemos a nuestro voltaje de activación que en este caso nos da este resultado Procedemos al voltaje de base, nos arroja este resultado y procedemos al voltaje del colector Nos arroja este resultado Ahora vamos a activar nuestro circuito y a verificar que voltajes nos arroja estos componentes Presionamos el pulsador, podemos observar que nuestro LED está encendido Lo que nos indica que nuestra bobina está en este momento energizada Procedemos a tomar las mediciones, procedemos a tomar las mediciones Como podemos observar nos da este resultado la medición de entrada o de activación Procedemos a la base y nos arroja este resultado Ahora miramos nuestro colector y tenemos este resultado Por último nos podemos dar cuenta que nuestro transistor está funcionando como un switch Para la activación de este conmutador mecánico Y esto nos ayuda a conmutar nuestros microcontroladores o circuitos de baja potencia Con potencias altas que son AC 110, 24 voltios, etc. De esta práctica podemos concluir que la metodología de conmutación electrónica por medio de transistores Es una manera muy buena y muy adaptable a nuestros circuitos electrónicos Ya que nos permite controlar corrientes muy altas Conmutándolas o controlándolas con corrientes muy bajas Esto es ideal ya que esta configuración no gasta mucho sistema o mucho recurso de nuestro proyecto Y a su vez es una configuración muy efectiva y sencilla de instalar o adaptar a nuestros proyectos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!